¿La garantía de ese equipo es de cuánto haces? Pues normalmente de uno, pero no sé a ustedes por cuánto tiempo le den garantía, porque son corporativos, entonces tienen un contrato. O sea, los equipos que son, digamos, de servicio doméstico, o quien compra un equipo así normal, le dan a uno un año de garantía. Gracias. No, no, no coge internet. Ah, ok. Para eso toca solicitar el permiso. Sí. El permiso para poder ingresar a ELA y hacer lo mismo que estamos haciendo hoy. No sé ustedes cómo hicieron para solicitar este permiso a estos dos equipos. Así mismo. Porque, digamos, estos servicios son directamente de CompuMax. A nosotros nos llama un proveedor de ellos en Bogotá o en Cálido o en Medellín y nosotros en el sitio operamos. No, no quiero otros equipos no mencionar back. No. 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 A from çevicita. Por ejemplo. ¡Gracias!